muy buenas amigos de red de a yo soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal martes 24 de noviembre te traigo la solución a los desafíos diarios generales y mi selección de los nueve desafíos de rol para ganar hoy mismo 11 lingotazos de oro somos un canal muy joven queremos llegar a 4000 suscriptores ayúdanos suscríbete que es gratis para ti pero sobre todo tu like estará apoyando este vídeo y recuerda compartir con amigos para que también les pueda ayudar empecemos vamos a encontrar a madame nazar más abajo del rancho mcfarland empezamos con los generales primer desafío bajas con pistolas en eventos del modo libre para ello te vas al catálogo de mano y seleccionas la pistola que más te guste si no tienes ninguna de ellas acuérdate de cargarte en el día con las pistolas antes de irte al evento del modo libre y cuando recibas la invitación del evento del modo libre que no sea de rol para poder matar a otros jugadores con tus pistolas cargaditas matas a un jugador matas a un segundo y cuando mates al tercero cerraremos el desafío siguiente desafío bisontes despellejados en pantalla de ubicación donde puedes encontrar bisontes ya que arriba te está saliendo el enlace del vídeo tutorial de cómo sale el mapa interactivo por si eres tú que quieres encontrar las cosas en redjet online despellejaremos a dos bisontes y desafío cerrado siguiente desafío cafés tomados para ello si no tienes café abres el catálogo de manos sección de alimentos secos y podrás comprar el café molido recuerda que todas las compras las tendrás que recoger luego en una oficina de correos en la caja fuerte de tu campamento nos iremos a la hoguera de creación de nuestro campamento por ejemplo realizaremos tres cafés y cuando habíamos hecho el tercero cerraremos el desafío siguiente desafío misiones del muchacho completadas en mi caso me sale en valentine la misión de el muchacho tan sólo nos acercaremos para aceptar la misión y cuando hayamos superado la misión que va a pasar pues que cerraremos el desafío siguiente desafío peces capturados para ello necesitaremos caña nos iremos a la sección de caza y pesca del catálogo de mano compraremos caña si no la tenemos y recomiendo el señuelo giratorio especial como anzuelo pescaremos 10 peces da igual los peces que sean y cuando hayas pescado el décimo cerraremos el desafío menudo pececillo sí señor al agua pato siguiente desafío saltos a trenes en marcha desde un caballo en pantalla ubicación de donde hay respawn de trenes para ello nos acercaremos le daremos a la opción de saltar cuando nos aparezca y cerraremos el desafío siguiente y último desafío general ternera de primera sazonada cocinada no nos vamos a complicar la vida catálogo de mano comida fresca aquí podemos comprar la ternera de primera la compraremos tres veces en pantalla te dejo ubicación donde puedes encontrar oregano tomillo y menton red de tolain tú decide qué especie nos iremos a nuestra hoguera de creación y seleccionaremos la ternera de primera con la especie que hayamos elegido la cocinaremos tres veces y una vez hayamos cocinado las tres carnes sazonadas cerraremos el desafío y recuerda que cuando hayamos cerrado los siete desafíos generales de el día de hoy rockstar te dará un extra de pepitos venga empecemos con los desafíos de rol caza recompensas misión de caza recompensas completas con cinco minutos son más de sobras nos iremos ante hablando y fugitivos iniciaremos la misión y tendremos que entregar al fugitivo con más de cinco minutos de tiempo y una vez hecho cerraremos el desafío desafíos de naturalista 18 horas de juego sin matar a un animal que vamos a hacer pues durante 18 horas no matará ningún animal y desafío cerrado venga animales serados reanimados recuerda que todos los tranquilizantes y los reanimadores sólo se los podrás comprar a harriet y cuando tengas todo eso te cargas con tu fusil barbie con el tranquilizante 22 y el animal que hayas dormido lo vas a reanimar y con esto cerraremos el desafío siguiente desafío licorista dos minutos tocando música con una banda nos acercaremos a la banda le pediremos que se pongan a tocar la música y una vez la banda esté tocando la música haremos un relevo en este caso voy a relevar a la violinista y simplemente dejamos pasar el tiempo y cerraremos el desafío siguiente rol de coleccionista aquí tenemos tres desafíos que vamos a cerrar de una coleccionables hallados con un detector de metales flores silvestres americanas halladas que eso será un total de entre 2 y 3 o 5 y luego coleccionables encontrados 6 por lo cual en pantalla mi selección de 6 coleccionables de los cuales cerraremos tanto detectores como con flores y aquí estoy recogiendo el primero de detector con esto estoy arrancando ya este desafío y aquí también estoy arrancando el de coleccionables encontrados aquí estoy cogiendo el segundo coleccionable y de esta forma estoy aquí recogiendo ya el segundo de detector este ya lo tenemos cerrado y nos vamos a por las tres flores aquí estaría arrancando el desafío de flores ahí me sale en pantalla perfecto aquí estoy recogiendo la segunda flor y de esta manera cuando estemos recogiendo la tercera flor que es lo que va a pasar pues que cerraremos también el de coleccionables encontrados 6 de 6 y el de las flores 3 de 3 y señor venga desafíos de comerciantes reabastecimientos completados con 5 minutos de sobras aquí nos iremos a la mesa de clips la sección de producción y le daremos a iniciar misión de reabastecimiento y siempre nos aseguraremos de llegar con más de 5 minutos de sobras y cerraremos el desafío sí señor venga noveno y último desafío de rol comerciante cadáveres de animales grandes donados a chris para ello estás yo estoy en la zona de herlands le he metido ahí todos los ciervos que he visto y cuando he metido los seis animales grandes he cerrado el último desafío y recuerda que cuando cierre los nueve desafíos de rol te llevarás un extra de pepitas pues señores esta ha sido mi solución a los desafíos diarios generales de hoy mi selección de nueve desafíos de rol espero que te haya gustado el vídeo porque de esta manera vas a poder ganar 11 lingotazos de oro si no te has suscrito todavía estás a tiempo y sobre todo regálame un like que a ti no te cuesta nada es gratis para ti y estarás apoyando el vídeo y recuerda compartir con amigos para que también les pueda ayudar nos vemos en la próxima señores me voy me voy sí sí me voy y 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 Gracias por ver el video.